Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María del Carmen Cuacit Castillo y el día de hoy les voy a hablar de una aplicación que ocupamos en este semestre en la Universidad Álvarez. Les voy a explicar cómo fue el proceso en el cual yo creé una aplicación con el fin de que los niños lo puedan ocupar. Es de la materia de taller de recursos de enseñanza. La actividad se llama App Educativa utilizando un software en línea de App Inventor. Este es a cargo del maestro Antonio Toriz Cureño y bueno, soy de la Universidad Álvar, actualmente estoy en quinto semestre. Y bueno, les voy a hablar de la app que creé. Esta app se hizo con la finalidad de que los niños aprendan también el abecedario, pero a la vez relacionándolo con la vida diaria. En primera instancia, pues se da lo que es la introducción. El segundo bloque, que significa este, da lo que es el abecedario y también con una canción con la cual también los niños pueden aprendérsela. En el tercer bloque es el abecedario relacionado con los objetos, porque siento yo que es una forma más rápida de que los niños puedan aprenderlo. En el cuarto bloque, pues da lo que es la conjunción de una letra con una vocal para formar las sílabas y así empezar a que los niños empiecen a leer. Y por último, pues se da lo que es el agradecimiento y el objetivo de esta aplicación. Ahora, ¿cómo la hicimos? Bueno, App Inventor siempre va a funcionar en un sistema dispositivo Android. Lo que significa es que es un software en línea, el cual nos permite crear material educativo mediante aplicaciones. Estas aplicaciones pueden variar y también depende de la necesidad de cada persona o de cada alumno. El primer paso es buscar en Google App Inventor y nos vamos a ir a la primera barrita que nos aparece. El segundo paso, debemos elegir una de nuestras cuentas. En este caso, pues yo tengo la personal y la institucional. Así que como estoy de universidad, vamos a dejar la institucional. En el tercer paso nos vamos a ir a la barra donde dice Create Apps, porque vamos a crear nuestra nueva aplicación. Le damos clic y por último nos aparece ya toda la barra, toda la barra con la cual nosotros vamos a poder trabajar. Y ya le vamos a dar Continuar. Ahora, lo que vamos a hacer es de que les voy a enseñar cómo pude crear nuestra app y les voy a explicar también cómo podemos descargarla. Bueno, como les había dicho, vamos a buscar en internet la aplicación de App Inventor. Y vamos a esperar a que cargue. Como les decía, tenemos que darle en la parte de Crab Apps para que nosotros podamos entrar. Esperamos a que cargue. Está cargando. Esperamos. Como les decía, tenemos que elegir una de nuestras cuentas. En este caso me voy con la institucional. Y esperamos a que cargue para que ya podamos empezar a crear nuestra app. Listo. Bueno, nos trae también aquí toda la plantilla con la cual nosotros podemos trabajar. Y pues bueno, aquí aparecen algunos de los ejercicios que nosotros hicimos en la universidad. Y bueno, esta es la app con la cual estoy trabajando. Nos da también cada uno de los objetos que trae acá. Son para que a nosotros nos sirva. Y bueno, les voy a empezar a... Les voy a enseñar cómo comenzar un nuevo proyecto. En este le tenemos que designar un nombre. Y está generando mi nuevo proyecto. Listo. Nos vamos al de ejemplo. En este, donde dice botón, nosotros podemos arrastrarlo hacia lo que es el teléfono. Que para que nosotros podamos agregarle todo lo que nosotros queramos. En este caso, si queremos que quede así en filita, no pasa nada. Pero también nosotros podemos ponerle en disposición. Disposición horizontal. Arrastramos la disposición horizontal. Y metemos el botón 1 y el botón 2. Eso significa que va a quedar en una sola línea. Ahora también, si nosotros le queremos agregar alguna imagen al botón. Nos vamos a ir a los laterales. En donde dice imagen. Subir archivo. Le vamos a decir seleccionar archivo. Una vez que nosotros hayamos seleccionado nuestro archivo desde nuestro escritorio. Lo podemos agregar. Esperamos a que cargue. No sé, a lo mejor nos vamos a descargas. Y vamos a agregar una imagen. Le damos a aceptar. Y ahí está. Lo que nosotros podemos hacer es configurar el alto. Por ejemplo, le ponemos 125 píxeles en alto y 125 píxeles a lo ancho. Y así va a quedar. Entonces, le vamos a quitar lo que es el texto del botón 1. Y nos vamos a ir a texto y se lo borramos. Ahí está. Cuando nosotros le queramos agregar sonido o que la app diga algo. Entonces, nos vamos a ir a medios. Y le vamos a dar. Si es un sonido muy corto, le podemos dar en sonido. Pero si lo que vayamos a decir dura un poquito más, entonces debemos de darle reproductor. El reproductor lo vamos a meter en donde dice el texto 1. Y acá ya está. Ahora, en el botón 1 nosotros también le podemos cambiar el nombre. Le ponemos acá cambiar nombre y le ponemos a lo mejor presentación. Y ya está. En el botón de reproductor también le podemos cambiar el nombre. Entonces, le ponemos aceptar. Listo. Una vez que nosotros ya hayamos concluido esta parte de los botones, nos vamos en donde dice bloques. Listo. Entonces, le vamos a poner en presentación. Y nos va a botar una lista. Y le vamos a poner cuando. Y le vamos a dar reproductor 1. Le vamos a poner llamar reproductor 1 inicial. Listo. Así tiene que quedar. Una vez que nosotros ya hayamos hecho esto, vamos a poder generar nuestro código QR o guardar nuestro archivo desde nuestro reproductor APK. que fue lo que nosotros hicimos en el proyecto que les presenté. Aquí está lo que es mi dispositivo, mi aplicación. Entonces, cuando yo me voy a bloques, aquí tengo los 5 botones 6 con el botón de salir. Y le vamos a dar en generar. Si nosotros le ponemos en generar código QR, debemos de tener una aplicación en el teléfono el cual pueda leer los códigos. O lo podemos guardar desde nuestro archivo APK. En este caso, lo voy a hacer desde el archivo de mi ordenador. Y lo va a generar. Esperamos a que cargue. Mientras tanto, lo voy a abrir desde mi dispositivo. Esto puede tardar un poco. Para que nosotros veamos cómo funciona. La finalidad de esta app, en mi caso, fue que porque estoy dando regularización a niños. Y me di cuenta que el abecedario y conocer todas las letras es una parte fundamental en esta etapa de la escuela. Entonces, llegas a un punto en el que conoces a niños de tercero, cuarto, quinto, y no se saben como tal el abecedario. Entonces, me ha costado un poco esta parte de dar clases. Porque a lo mejor nosotros aterrizamos en cuestiones de que si ya sabe leer, entonces ya se sabe todo el contexto. Pero te das cuenta que no es así. Te das cuenta que te tienes que regresar porque a lo mejor el niño no se sabe alguna letra o porque le cuesta pronunciar una letra. Entonces, la finalidad de crear esta app educativa, en mi caso, es para que hagan uso también de la tecnología. No solo porque la ocupen para distraerse o para divertirse, sino con el uso de la tecnología, nosotros le podemos dar diversas actividades. No siempre va a ser para divertirse o, como ya lo había dicho, distraerse, sino también para que nosotros podamos aprender. Y no solo nosotros, ¿no? También los niños que en esta etapa son como más absorbentes de las cosas y también puedan apoderarse de estas aplicaciones. Lo está generando en mi teléfono para que les pueda hacer la presentación de cómo es de que se visualiza desde el teléfono en un dispositivo Android. Está descargando. Igual esto puede tardar un poco. Creo que ya quedó. Esto es en cuestión de que nosotros lo queramos guardar desde nuestro dispositivo Android, porque como les comento, también se puede hacer en el código del QR para que lo pueda leer. Entonces, ya nos dice que se terminó de descargar. Le vamos a dar a aceptar. Y dice que está descargando los detalles. Esperamos a que se finalice para que nosotros podamos... Y dice que si queremos instalar esta aplicación, le vamos a dar que instalar y la está instalando. Dice que se instaló la aplicación y le vamos a dar a aceptar. Y ya tenemos nuestra aplicación instalada. Una vez que nosotros presionemos cada uno de los bloques, va a... Bueno, se va a escuchar lo que nosotros le adjuntamos como voz. Le vamos a dar en donde esté el logo de la licenciatura en procesos educativos. En esta aplicación vamos a conocer de primera instancia lo que es el abecedario completo. En segunda instancia, la relación de las letras con algún dibujo. Por ejemplo, A, de árbol. B, de barco. Y así sucesivamente con todas las demás. Y en el otro bloque vamos a conocer lo que es la conjunción de letras. Por ejemplo, la M con la A suena ma. Para ir relacionando las letras y llevar a cabo un conocimiento más amplio. Ahora, ya tenemos lo que se va a tratar. Le vamos a dar en la segunda que es en donde esté el logotipo de las letras del abecedario. Empezaremos con el abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Bueno, igual no deben de dejar que se apague su teléfono. También lo podemos cantar. Sería A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z. También ahora nos vamos a donde están los logotipos de los botecitos. En ese nos dice que se va a juntar las letras, las vocales con las letras y bueno, ese es un poco más cansado pero les voy a poner un poco. Recordaremos un poco acerca de las vocales para que nosotros podamos utilizarlas con alguna letra del abecedario y así más. Entonces recordamos si nosotros agarramos la letra B del abecedario suena si lo agarramos con la letra C solo sería Si lo agarramos con la letra D Da, D, Di, Do, Du con la letra F Fa, Fe, Fi, Fo, Fu Con la letra G sería Ja, G, Ju y Jo Con la letra L sería La, Le, Li, Lo, Lu Con la letra M Ma, Me, Mi, Mo, Mu Con la letra N Na, Ne, Ni, No, Nu Y así sucesivamente con todas las que nos faltan. Una vez que bueno ya se terminó lo que es este lo de las sílabas vamos a donde se los lapicitos en forma de letras vamos a escuchar la relación del abecedario con los objetos que es lo que les comentaba Continuamos con el abecedario con objetos A de abeja B de burro C de dado E de elefante F de foco G de gato H de hormiga I de iguana J de jirafa K de koala L de león M de moño N de ñ O de oso P de pelota Q de queso R de rana S de sol T de tijeras U de uva V de vaca W de un guaterpolo X un xilófono Y un yoyo y Z de zapato También adjunté lo que es mi foto con la playera de la licenciatura en el cual hace lo que es el agradecimiento y la finalidad de esta app Bueno pues le agradezco la atención que hayan puesto en esta app educativa que fue con la intención de que pues recordáramos las letras del abecedario las cosas que se puedan relacionar con las letras del abecedario para que se nos quede Y aparte lo que podemos hacer nosotros al juntar las vocales con alguna letra del abecedario Esta app la hice porque durante esta pandemia he estado dando clases Estoy dando regularización A niños que tienen problemas de aprendizaje Entonces Yo creo que el motivo Que me impulsó Hacer esta Es para Para ayudar a los niños Y ya que ahorita pues La mayoría está con Los dispositivos en casa Que los tiene a la mano Pues Por qué no darle otro uso No solo Para distraernos O para Divertirnos Sino también Debemos ocuparlo como una herramienta de aprendizaje Ya que Estas apps son diseñadas especialmente para los niños Y sobre todo para los niños que yo Atiendo Que yo estoy en constante En comunicación Y pues espero que Ojalá Algún día Llegaran a escuchar este audio Y decirles que Pues yo espero mucho de ellos Realmente son unas personas muy inteligentes Ellos han aprendido de mí Y yo he aprendido de ellos Y pues bueno Espero que les haya gustado esta app Una vez que nosotros ya hayamos escuchado los bloques que contiene la aplicación Cuenta también con un botón de salida Este botón de salida Se genera Cuando nosotros estamos en el modo diseñador Bueno diseñando todo lo que es Nuestra aplicación Entonces Una vez que nosotros presionemos el botón De salir Automáticamente se va a salir de la aplicación Lo presionamos Y Se sale de la aplicación Entonces espero que el video les haya gustado Y en el cual ustedes también puedan Generar su propio material educativo Este se hace con Con el fin de que pues ustedes también Se adueñen de la tecnología Que no solo lo ocupemos Como para lo cotidiano Sino que también lo tratemos de De incluir al área educativa Y pues bueno Espero que les haya gustado Nos vemos ¡Gracias!